Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas. En este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te damos el poder, la gloria y la majestad. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Permítenos siempre glorificarte, siempre santificarte. Permítenos vivir según tu gloria, Señor. Enséñanos a entender, a comprender, a aceptar lo que tiene que decir nuestra madre la iglesia. A través de la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar, es necesario querer orar. No basta sólo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la sagrada tradición, el Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios. Ese es el numeral 2650. Vamos a empezar la tradición de la oración. Perdónenme si me pasó a decir eso al principio. Pero miren qué hermoso lo que nos está diciendo aquí las sagradas escrituras, perdón, la sagrada doctrina de la iglesia católica, muy diferente a nuestros hermanos no católicos. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Eso es lo que nos enseñan en los hermanos no católicos. Es que la oración no debe ser repetitiva. Es lo que te salga del corazón. Sí, pero no es todo. Es mucho más. Nosotros los católicos vamos mucho más profundo que solamente lo que te salga del corazón. Es necesario querer orar con todo tu ser. No basta con saber solo lo que las escrituras enseñan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar y aprender a orar se aprende orando. Solamente orando se aprende. Aprender a orar no nomás es palabras Señor te alabo, te bendigo, te glorifico. No, es incluso todo tu cuerpo material, todo tu espíritu, toda tu psicología, toda tu alma, tu libertad, tu voluntad, tu ser. En una misma sintonía hacia tu Criador, el Señor, al cual te ama y tú le amas. Y con el cual se entabla una comunicación. Dios no es un ATM al que vas y le sacas nomás cuando ocupas. Y miren, eso lo cometemos todos, ese error. Dios no es un mago al cual le pides cosas mágicas y te las cumple. Dios no es tu esclavo para cumplir tu voluntad. Dios es Dios. Y a Dios se le habla como a un Dios. Como al Dios vivo y verdadero. Ni siquiera como a un Dios, sino como a Dios. Dios, el Dios vivo y verdadero, eterno y soberano. El único que ha existido, que existe y que existirá siempre, eternamente. Número dos mil seiscientos cincuenta y uno. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. En particular, mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación. Y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. Miren nomás, muy diferente a lo que la mayoría del católico ora. Dice que la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. En particular, miren, en particular no va a decir mediante la petición de pedirle que dinero, trabajo, que mis hijos estén bien, que mis hijos cuida a los demás. No, 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 no. Perdónenme que lo diga, pero esas son tonterías comparado a lo eterno. No, no me vayan a malinterpretar. Claro que sí le pedimos todo a Dios, todos, porque si no le pedimos a él, a quién le pedimos. Y no tiene nada de malo pedir la bendición de nuestros hijos. No me malinterpreten. Pero lo que verdaderamente importa es lo que trasciende a la vida eterna. Y los ejemplos que pone la doctrina de la iglesia no son cosas materiales en lo más mínimo. Ni de nuestros hijos, por más que los amemos. Miren lo que es. Mediante la contemplación, contemplar a Dios y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación. Esa es la oración pura. Miren, yo lo veo mucho en los grupos de mis comunidades. Perdón, voy a hablar un poquito aquí de mi comunidad, pero yo veo mucho. Les pones a la gente, pidan oración por fulanito que está enfermo y todos responden en un ratito. Pido oración porque voy al doctor a que me vean una muela y todo mundo responde. Pero ponles a que profundicen más un tema, a que se formen, a que hagan un cambio de vida, una conversión auténtica, en un compromiso que se les des y no se escuchan más que los grillos. Uno que otro responde. A la gente le encantan, le encantan las cosas materiales de este mundo, pero cuando los invitamos a un paso más adentro, es poca la gente que lo hace. E incluso de esos pocos fallamos muchos y yo me pongo en primera línea. La oración es mucho más profunda, mucho más adentro. En realidad, se me escapa esta oración, pero dice Señor, necesito muy poco y lo poco. Señor, tengo muy poco y lo poco que tengo lo necesito muy poco. Yo les soy sinceros, en los momentos más altos de mi oración, en los tiempos más, por decirlo así, más crecido en el espíritu, porque tenemos nuestras altas y bajas, claro está. Pero en los momentos donde más me penetro en la oración, lo último que me acuerdo es en pedirle cosas. Eso es lo último que está en mi lista. En realidad, es más importante alabarle, bendecirle, pedirle sabiduría, que nos enseñe a vivir esta vida, que nos dé fuerza ante las adversidades, especialmente yo que soy tan explosivo. Señor, dame la paciencia, la fuerza en las adversidades para no perder mi cordura. Señor, no me abandones. Tú sabes de lo que soy capaz cuando no me encuentro a tu lado. Tú conoces mi alma, tú la sondeas mucho más profundamente de lo que yo puedo hacerlo y ve mi pasado, ve mi historial. No me abandones, Señor. Tú sabes de lo que soy capaz. Señor. Guía a cada uno de nuestros hijos hacia la santidad. Y si para eso tienen que pasar todo tipo de adversidades. Amén. Te doy gracias por ellos. Pero que la meta sea su salvación. Señor, tengo este problema económico. No me saques de aquí hasta que no haya purificado todo lo que tengo que purificar y hasta que no crezca en todo lo que tengo que crecer. Señor, tengo este problema sentimental, este problema físico, este problema psicológico. Purifica mi alma con ello. Y solo cuando veas que ha sido purificado lo necesario, entonces haz lo que quieras con ella. Y si eso es parte de tu querer, que desaparezca, así sea. ¿Ven la diferencia de oración, mis hermanos? ¿Qué diferencia a que, Señor, voy a ir al doctor, te pido que todo salga bien. Señor, te pido que a mis hijos no les falte ni el dinero, ni el trabajo, ni la salud, ni un hogar. Señor, te pido que por favor vaya a México y regrese bien. Señor, te pido por fulanita que tiene una enfermedad. Señor, quítasela, quítasela, Señor. Señor, te ruego por sutanito que está pasando por una pena. Sácalo de ahí. Señor, te pongo en tus manos a menganito que no tiene casa. Concédele una. Señor, te pongo sutanita que no tiene trabajo, no tiene salud. Devuélvesela. ¿Ven qué diferencia? ¿Qué importa tener todo eso si no tenemos la salvación? ¿De qué nos sirve? Vuelvo a lo mismo. No me malinterpreten, por favor. Todo eso es muy bueno, pero no es lo importante. O lo primordial, vaya, perdóname. Lo primordial. Lo primordial. Es preferible que nuestros hijos sean revolcados y zarandeados. Si eso es necesario para que toquen fondo y reconozcan a Jesucristo verdaderamente. Yo no digo la fachada que a veces hacemos incluso nosotros. No, 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 no. Yo me refiero que pase lo que pase, yo no me salgo del camino del Señor. Si es necesario, entonces mejor pidamos que más revolcados sean. Pero no, no pedimos eso. Nos interesan más las cosas de este mundo que lo eterno. Nosotros lo importante es la salvación y la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquiere experiencia. Eso nos enseña la iglesia católica. Artículo primero, fuente de la oración, numeral dos mil seiscientos cincuenta y dos. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Miren nomás, no es para cosas materiales. Yo paso diciendo en el por el amor de Dios. No sean mendigos de oración, no sean por dioseros de oración. Quiero volver a encalcar. No es malo pedir a la gente que ore por nosotros, pero ten mucho cuidado a quien se le pide oración. No todo mundo lo hace. No todo mundo de verdad le interesa. Incluso de los poquitos escogidos que tengamos, nos sorprenderemos cuantos verdaderamente les interesa. Yo soy culpable de esto. Tanta gente me ha pedido oración y a mí se me olvida. Fallo también. Todos fallamos en algún momento. Pero aquí lo que la doctrina de nuestra iglesia nos está enseñando es que esto es para para vida eterna, para lo que nos va a hacer estar en una presencia perpetua de Dios. El Espíritu Santo es el agua viva en el corazón orante que nos está guiando, iluminando a las oraciones. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que tome nuestro control y nosotros con nuestra libertad. Entonces digamos palabras de vida eterna para nosotros a través de la gracia de Dios. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente. Cristo pues bien en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber del Espíritu Santo. ¿Cuántos verdaderamente conocen el Espíritu Santo? ¿Qué nombre? Si yo te dijera ahorita dime tres nombres del Espíritu Santo y dime tres funciones del Espíritu Santo. Las sé, las conozco y sin embargo no somos capaces de hacer una oración digna a Dios si no es por el Espíritu Santo. No soy capaz de ni siquiera decir Jesús es el Señor, pero de verdad Jesús es el Señor, no nomás de boca para afuera, sino es por la gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el gran desconocido de los católicos. El Espíritu Santo es el gran desconocido de los católicos. Aquí tengo que aplaudir la renovación carismática que vive arduamente, celosamente una experiencia con el Espíritu Santo. Mis hermanos, sin el Espíritu Santo se es imposible continuar. ¿Saben cuántas veces yo le he dicho al Señor, ya no puedo continuar Señor, yo con esto ya no doy para más? Y sin embargo el Señor me ha mantenido aquí por su gracia y su misericordia, no por mis fuerzas, porque ya perdí la cuenta cuántas veces me he quebrantado y diciéndole Señor, yo ya no puedo más. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos conduce, que nos guía, que nos fortalece. Es la gracia de Dios quien nos hace dignos de tener la tercera persona de la Santísima Trinidad que va trabajando con nosotros. El Espíritu Santo pasa a ser como la gasolina del motor que tenemos. Nos enciende con esas explosiones y nos impulsa a caminar adelante. Y a veces somos tan desconocidos del Espíritu Santo. La Palabra de Dios, numeral 2563. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3.8 Miren que no es verdad lo que dicen los protestantes. En la Iglesia Católica, cuando yo era católico, nunca me enseñaron a leer la Biblia. Ignorante, pobre, desconocedor de la doctrina de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica recomienda insistentemente a todos sus fieles a la lectura asidua de las Escrituras para obtener la ciencia suprema de Jesucristo. Solo con la lectura bíblica podemos conocer. Y cuánto católico se ha leído miles de libros de piedad popular. Miles de libros de piedad popular. Y jamás han leído la Biblia entera. ¿Cuántas personas se jactan de hacer novenas enteras, de hacer, no sé qué sé yo, promesas, mandas? Y nunca han leído la Biblia. ¿Cómo tendrán la ciencia de Jesucristo? Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos su divina palabra. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su divina palabra. Deja que esa palabra penetre tu corazón. Miren mis hermanos, los que son nuevos, los que no tienen mucho tiempo siguiéndonos. Vean mis videos. Ya leímos toda la Biblia entera. Toda la Biblia entera la leímos. Si tú nunca lo has hecho, regresa a mis videos y encuéntrate 15 minutos con la Biblia. Búscalo. Y hazte una meta de leer las Sagradas Escrituras. Ya no hay excusa. Si no te gusta como hago mis videos, búscate a otro sacerdote. Yo no soy sacerdote, pero son de los que yo he sabido que han hecho este programa. Búscate a un sacerdote. Fray Nelson Meina tiene un programa ahorita. Búscate a alguien más, pero lee las Sagradas Escrituras si tú no lo puedes hacer solo. Número 2654 Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7, 7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Miren nomás, mis hermanos, aquí nos da una clave estos padres espirituales. Buscad leyendo las Sagradas Escrituras. Busca tus respuestas en las Sagradas Escrituras. Busca el camino de la vida en las Sagradas Escrituras. Busca la instrucción de Dios en las Sagradas Escrituras. Y lo encontrarás meditando en eso que has leído. Medita todo lo que has leído. Medita tus experiencias. Medita lo que estás viviendo. No todo es porque nos portamos mal. No todo es por tentación. No todo es porque Dios te ha abandonado. No todo. Medítalo. ¿De dónde viene cada cosa y disiérnelo? Medita las Sagradas Escrituras. Ahí encontrarás. Llamad orando. Implora a Dios. Pero concéntrate en lo eterno y después lo secundario. Lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes. Yo te lo garantizo. Expone tus problemas a Dios y Él te sacará tiempo a tiempo a tiempo. Siempre 100% garantizado, mis hermanos. 100% garantizados. Pero que ese no sea tu primordial centro. Sino que sea Dios. Lo demás por añadidura viene. Te lo garantizo. Y se os abrirá por la contemplación. Solo contemplando las maravillas y las obras de Dios. Se nos va a abrir el entendimiento. Se nos va a abrir las puertas del cielo. Se nos va a abrir el camino. Se nos va a abrir la limitación. Se nos va a abrir ese camino de enfermedad. Lo que sea. Entonces, leyendo, meditando, orando, contemplando. ¿En dónde está la petición? ¿En dónde está pedirle todas estas cosas que la gente se concentra? Mis hermanos, nosotros los católicos, nosotros los cristianos, vamos mucho más allá. Que los rezan, diría, que nos han enseñado. Y que lo que dicen los protestantes, solo lo que salga del corazón. No, mis hermanos. Nosotros los cristianos, los católicos, nos vamos mucho más profundo que eso. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Y mañana continuaremos con la liturgia de la iglesia. Bendiciones.